Los eventos de tiro con escopeta consisten en las modalidades de doble fosa, que fue lo que se está celebrando en estos momentos, fosa y skid. Estas tres modalidades son las que se disparan con escopeta. Los tres eventos se tiran por individual y por equipo. En skid, fosa y doble fosa es uno, dos y tres individual y uno, dos y tres por equipo. Por país, o sea, que es por la representación de los diferentes países. En el tiro de fosa, el plato sale alejándose del tirador. Como podrán ver, es una trampa a nivel del suelo. Los platos salen en dirección hacia el frente y el ángulo y la altura es una sorpresa para los tiradores. O sea, que ellos no saben en qué dirección ni a qué altura va a salir el plato. Doble fosa son 150 platos. O sea, que son el round de 50 disparos. 50 platos. El ganador obviamente se obtiene con el mayor número de platos rotos. Si hay un empate, va a desempate. Hay un desempate hasta que se rompa el desempate. Sergio Piñero, medalla de bronce, representando a Santo Domingo. El señor Henry Tejada, medalla de plata, representando también a Santo Domingo. Y un orgullo para nosotros. El señor Rafael Bernazat, medalla de oro, representando a Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!